Hola, bienvenidos a este vídeo de introducción a TypeScript. Yo soy José Cabrera, frontend y javascript developer. Llevo alrededor de unos siete años trabajando con la tecnología puramente front, lo que implica tener experiencias con diferentes frameworks tales como React, Vue, Angular, haber trabajado en estos últimos tiempos de mi etapa laboral con TypeScript. Para tomar este curso tenemos que cumplir una serie de requisitos. Una de ellas es tener unos conocimientos básicos o intermedios de TypeScript, perdón, de javascript. También tenemos que tener una serie de fluidez a la hora de trabajar con la línea de comando, ya que directamente lanzaremos a través de la línea de comando a la ejecución de compilación de códigos de TypeScript, como también veremos a través de Node cómo ejecutar nuestro código que ha generado TypeScript. Para ello, en este curso lo que veremos directamente es, lo primero de todo es cómo vamos a empezar a trabajar con TypeScript, qué es TypeScript, qué implica trabajar, cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar con TypeScript. El segundo punto de este curso será directamente configurar nuestro entorno para poder desarrollar con TypeScript y utilizando Node.js y visitando un poco cómo funciona NPM para instalar de manera global lo que es TypeScript. Eso nos dará paso directamente a crear nuestra primera aplicación utilizando TypeScript, un Hello World, directamente algo básico para empezar y recibir feedback de cómo funciona realmente TypeScript. Luego profundizaremos un poco de cómo es TypeScript en sí, el hecho de utilizar unos tipados básicos, como son los numéricos, el boolean o el string. Iremos aumentado un poco a poco la complejidad utilizando los tipos avanzados de cómo crearemos nuestros propios tipos a través del uso de la palabra clave type o interface. Luego también nos meteremos a nivel del manejo de declaraciones y tipado de funciones, de cómo podemos tipar los parámetros de una función, cómo os podemos indicar el tipo de retorno de una función, cuáles son los valores por defecto, cómo asignar un valor por defecto, cómo obligar que un parámetro sea un campo requerido siempre, es decir, cuando yo llame una función que esta función siempre requiera que yo le esté pasando un valor en concreto. Luego también de manera no tan profunda hablaremos un poco acerca de las clases, cómo crear clases en TypeScript, cómo aplicar herencia también en TypeScript, cómo usaremos los interfaces para que una clase cumpla un contrato en concreto. Esto nos dará paso siguientemente para hablar acerca de los optional chaining y los no lables, de cómo simplificar nuestro código a la hora de acceder a atributos que podrían no existir en un proceso de ejecución de código, etc. Luego también nos meteremos en el hecho de utilizar los genéricos, de cómo crear una clase genérica, de cómo crear las funciones genéricas para con el fin a cabo crear una utilidad o una función que se pueda reutilizar independientemente del tipo que vayamos a necesitar. Luego también veremos cómo trabaja ts-config para poder definir un proyecto completo y ver más o menos cuáles son las características que yo considero más importante a la hora de tener en cuenta cuando trabajamos con ts-config. Hasta aquí este vídeo sobre TypeScript. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre TypeScript, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWebinars. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!